¿Qué tanto aprecia al Capitán América, a sus amigos? Lo suficiente como para protegerlos, así tenga que renunciar a su propio cargo como el héroe de América o como el hecho de perder la confianza de sus otros compañeros héroes, viéndose en repetidas ocasiones que Steve Rogers ha dado todo por sus amigos, como Namor forjándose a una amistad tan fuerte entre ambos, principalmente por compartir varias experiencias durante la Segunda Guerra Mundial, al grado que Steve consideraba a aquel mutante como su hermano de armas. Vaya dato, ¿no crees? Gracias por ver el video.